Un nuevo libro desentraña como esta inseguridad bloqueó su camino en el amor a pesar de sus éxitos. Una nueva reedición del controversial libro Los secretos de la infanta ya ha sido publicado y su autora, la periodista Paloma Barrientos, no se ha cortado a la hora de revelar los aspectos más desconocidos de la infanta Cristina, la musa de su obra y que ya se ha hecho. Se ha convertido en tema de conversación en la reciente transmisión del programa Es la Mañana de Federico. En este espacio, la mediática ha dado algunos detalles jugosos sobre todas las historias que han acompañado a la hija menor de los eméritos antes durante y después de su unión matrimonial con Iñaki Ur. Como define la escritora a la infanta Cristina quien siempre ha sido catalogada como el verso suelto de una familia tan disfuncional como la de los Borbones. A su entender, el perfil de la aristócrata está bien delimitado. Es la más inteligente de la familia. Se enfrentó a ellos ya cuando querían que estudiara filosofía y ella quería ciencias políticas. Entonces era una universidad antimonárquica y hubo tres profesores que la suspendieron porque era infanta. Pidió revisión de examen y que se le hiciera oral, eran torregrosa, morodo y berstringe. Es la más inteligente de la familia. No siempre ha sido como la vimos durante sus últimos años de matrimonio con Iñaki Urangarín. Con semblante serio e imagen descuidada, producto de tantos sobresaltos y su lucha por intentar llevar una vida familiar apartada de los medios. En sus años de juventud junto a la infanta Elena protagonizaron noches de discoteca bailando junto a Miguel Bosé y la prensa también estaba invitada. Eran épocas de esplendor juvenil, despreocupaciones y amores. Eso sí, las cámaras eran las únicas invitadas no deseadas. Quienes vivieron estas experiencias, guardan estos grandiosos recuerdos en su mente. Quienes vivieron estas experiencias, guardan estos dientes de ámbito, la infanta Ana tenía una IKEA en más�os de la infanta, como una muñeca en su compasión. Quienes vivieron estas experiencias, guardan estos dientes de las muñeca y amores. Que coinciden n transmiten las vítimas. Quienes vivieron estas experiencias, guardan estos dientes de ámbito, correctamente la infanta es la propia identidad que es un poco disto. Quienes vivieron estas experiencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.